¡Hola camaradas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis preparados para otro episodio más de Mitos en Fortnite. Bienvenidos al episodio 221. Veamos los mitos de hoy. El primer mito es de Mikkel y nos dice que si guardas el guante gancho con cero munición en una tienda y vuelves a tomarlo en otra partida, éste habrá recuperado toda su munición. Mito cazado ¡Falso! Al igual que cualquier otro dispositivo que usa munición o tiene un contador de usos, el guante gancho no recupera sus usos dentro de la tienda, ni siquiera de una partida a otra. ¡Gracias por tu mito Mikkel! El Winx continúa este episodio y nos deja el siguiente clásico mito de que puedes hacer un disparo colateral con la nueva escopeta suprema o también conocida como escopeta de alta potencia. Mito cazado ¡No! Parecía que sí, parecía que por fin íbamos a descubrir un nuevo arma que pudiese hacer un colateral como también hace la escopeta pesada, pero nos vamos a quedar con las ganas. ¡No se puede hacer! ¡Gracias por tu mito Winx! Y el tercer mito es de Jesus y nos dice que si inflamos un globo, seguidamente un enemigo le adhiere un explosivo remoto y luego rompemos el globo, el explosivo explotará debido a que ya no se encuentra en la superficie en la que estaba adherido. ¡No se puede hacer! Mito cazado ¡Falso! Al igual que pasa si editamos una estructura donde hayamos colocado un explosivo remoto, este cae al suelo sin ningún tipo de repercusión, así que el mito queda cazado. ¡Gracias por participar, Jesus! El cuarto mito de hoy es del desconocido Darth Vader 1138 YouTube. Da gusto ver a nueva gente participando. Vader nos dice que si le disparamos a un personaje, le enfadamos y rápidamente destruimos un tronco que se encuentra en la zona, este no caerá encima del personaje ya que no es un jugador. ¡Mito cazado! Mentira, sí que se fija en el personaje ya que lo considera un enemigo. Esto no funciona si el personaje es neutral, pero si se enfada con nosotros, sí. Por curiosidad en este clip podéis ver como Kyle es quien rompe el tronco haciendo que este caiga hacia nosotros. Gracias por tu mito, Vader. Y finalizamos con yo en el fan, con un mito que dice que la sierra del lanzasierras es el único dispositivo o proyectil capaz de destruir una fiesta de pizza. Esto no funciona si se enfadaste. Mito Cazado Nada, es imposible No se puede destruir una fiesta de pizza de esta manera De hecho, no conozco cómo Pero hey, no es tan mal el lanzasierras para cortar la pizza si viene muy pegada Gracias por participar, John Ponte el bañador En el nuevo episodio de Fiber Creativa Hiper nos enseña islas con temática acuática Haz clic en la parte superior derecha del vídeo para verlo Por mi parte, como siempre, repito hasta la saciedad Para dejar vuestro mito tenéis tres formas La primera de ellas aquí abajo en los comentarios de YouTube La segunda en Twitter Y la última en el post de publicación de este vídeo en Instagram Junto con el hashtag MitosFortnite No os olvidéis de votar aquí abajo en los comentarios con mitos Para que haya mitos destacados que poder seleccionar Nada más, nos vemos la semana que viene Adiós